Por favor, vénganse por acá porque les vamos a decir los ingredientes. Tomen nota y también pueden sacarle una fotito, pueden ver también la repetición en Sabores Bolivianos en YouTube, en Facebook, en todo lado. Arrancamos con los ingredientes. ¿Qué tenemos desde allá? Bueno, desde allá, nuestra guarnición. Ya. Ya para nuestra deliciosa fritanga paseña tenemos papa blanca. ¿Qué tipo de papita? Pero la harinosa, ¿no? Harinosa, claro. Tiene que ser harinosita. Ya. Porque va a cocer en agüita, ¿verdad? Perfecto. Nuestro chuñito. Uy, esos chuños están grandes, ¿no? Chuño pala, harinoso. Ya. Nuestro mote o patasca, como lo llaman en Santa Cruz. Ah, por eso le llaman patasca. Ah, mira. Que no tiene cáscara. Mira, muy bien. Y lo esencial, nuestro ají colorado. Ya. Hemos utilizado aproximadamente unas 7, 8 vainas. Esto ya está hecho, ¿no? Despepadas. Despepadas. Hemos limpiado bien las venitas del ají. Está bueno. Y hemos puesto en agua caliente unos minutitos. Y luego hemos procedido a ponerlo en el batán, a moler con ajito, unos 6 dientes de ajo, bien machacaditos. Tú sabes que moler en batán da un sabor. Claro, el saborcito clave. Esencial, exquisito. Y nuestro chanchito. A ver. Esta vez vamos a utilizar, ya están cortados. Eso quería consultarte, que estos son costillos. Eso, ve, yo lo he dicho, he adivinado. Miren, pero esta costilla. Mira, el huesito, la carne, la grasita. Eso está perfecto. Sí, esta vez utilizamos costillita. También se utiliza parte de la pierna, porque tiene más carnecita. Pero para que sintamos ese sabor agradable, el huesito siempre desprende su... Exacto, entonces vamos a utilizar costillita. Proceder primero con el sellado de nuestro chanchito. Ya está limpiecito, está un poquito más de calorcito. Le aumento, muy bien, ya está ahí. Ah, ya, o sea, le ponemos ahí el chanchito para sellar, o sea... Vamos a sellar. Ya. Primero. Ponemos ahí nuestro chanchito. Mira, ah, ya. Y así nomás, sin agua, sin aceite. Primero por eso te digo, vamos a sellar y encima colocamos... Voy a utilizar mis manitos. No, tranqui, tranqui. Nuestros condimentos que no pueden faltar. ¿Qué eso es? Pimienta, comino. ¿Y sal? ¿O no? Seguida vamos a poner nuestra salsita. Ustedes utilizan la ollita de cobre. Ya. Estamos en esta ollita, que para mí es mi ollita especial. Es la que uno hereda. Sí, la verdad. A mí igual te cuento que tengo hartas ollitas que me va a heredar mi mamá Nancy y mi abuelita, que siempre nos está viendo, le va a un saludo, le encanta la fritanga, le va a llevar un poquito. Y un poquito, un chorrito de aceitito. Nuestro ajicito. Ya previamente hemos dicho que son ajicitos en vaina, rojos, despepados, muy bien trataditos, lavaditos. Los hemos juntado con agüita. Con agüita, con un poco de agüita. Ajito. En batán, con ajito. Y listo. Vamos, el ají tiene que cocer muy bien. Cominito, pimientita. Ya. Y salsita. Esta es la hierbabuena. Es una hierbabuena que aromatica. Buena. Sí, buena. Y muy buena, porque le da un sabor. Y eso le vas a poner acá. Vamos, cuando ya esté cociendo nuestro ajicito, vamos a añadir una ramita de hierbabuena para que le dé el gustito. Va calentando nuestras papitas. Vamos a poner a cocer. Las papitas. Las papitas. ¿Cuánto tiempo vamos a estar dando las papitas? Aproximadamente una media hora. ¿Ya? ¿Y el chuño lo metemos aquí mismo o no? Después. Cuando esto ya esté aproximadamente unos 15 minutos ya llegue a hervir, añadimos nuestro chuñito encima para que vaya cociendo con el vapor. Ah, mira ese detalle. No todo junto. No estecito, entonces. ¿En agua? En agüita. ¿Ambos en agua hirviendo o puede ser en agua fría también? Media, media. Una agüita templada. ¿Ya? Porque si ponemos en agua caliente la papa, bueno, es prendiendo. Su juguito, ¿no? Su juguito. Ahí se ve. Y la grasita propia que tiene el cerdito va a ir cocinando. ¿Y aquí no lo molestamos más? No. ¿Cuánto tiempo? Vamos a dejar ahí por lo menos hasta que dore, como un estilo chicharroncito. Ah, ya, estilo chicharroncito. Ah, mira, buen. Siempre removiendo nuestro ajicito para que no se vaya pegando. Ya. El secreto de la fritanga es de que el ají tiene que ser espesito. No es un... No, no aguanoso. No aguanoso como... Eso, eso es perfección yo creo en costillita. Porque tiene huesito, tiene bastante carnecita. Hemos acabado hierbabuena para que vaya soltando su aroma también. Qué lindo. Claro, una buena cantidad, ¿no? Una cantidad de grato para que también nuestro platito se vea exquisita. ¿Y el ajicito se pone encima la papa, chuño o solo la carnecita? Eh, la carnecita o si gustas también, en la papita, si quieres. ¿Sí? Muy bien, en la papita, sí, en la papita. Ahí está. Mira eso. Ya tenemos un platito. Mira, miren, miren, vean a detalle, Deli, ¿no? Sí.